¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora viene la pierde Albarraín, un poquito al cachetón Albarraín Sinisterra, metió la vague Sinisterra, pasa Sinisterra Limpiamente al cachetón La presión será por parte de Christopher Soto Sinisterra, desde el fondo intenta armar Unión Comercio, se equivocó Sinisterra Y se hizo responsable de todos los ataques De Alianza Lima Y complicó por supuesto la defensa de Unión Comercio Para mi José Carlos Hernández Ok, perfecto entonces Christopher Soto Aquí vendrá Albarraín Medina Quería Medina Recuperando el cachetón Albarraín Adelantando para el chileta Puede ser la jugada brillante Vendrá con el esférico José Gálvez, Arrena Puede ser la última, el primer tiempo Por el conjunto local Atoche En la personal ahora Noroña Viene Noroña Aquí está bien el cachetón Albarraín González Ahora Albarraín La hace bien Albarraín La toca Albarraín Alcachetón Qué buena pelota Se viene Alianza Albarraín 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 La hace bien Albarraín Para Ramos La punteó bien la pellizcó No la tiene Julio Edson No la tiene Julio Edson Se muestra Ramos Leyó bien Albarraín Albarraín González La pica Jugaron para Fernández Cristian Cueva La hace Cueva Perdía ante la presencia de Albarraín Queda para Rue Aquí viene Albarraín Cristian Cueva Le sale Bacana La tiene Cueva Por el vacío Intenta meterla Ganaba bien el cachetón Albarraín Le va a quedar a Bacana No la tiene tan fácil En salida el equipo rival Sánchez González Carmona Arrué Albarraín Puso el pecho el negro González Albarraín Albarraín Aquí está Soto La busca Albarraín El toquecito para Bacana Listo para encargar Viene Bacana Viene Alianza Por izquierda Arrabanal Devoluciona para Bacana Está Bacana Parece quemar el globo Atrás El remate Cuidado al negro González El 8 El chorito de Johan Sotini De la Aza Presión del cachetón Albarraín García Aquí va a aparecer Albarraín Gracias Esa sola Morales Ahora Charter Rodina Y en los centros No salió nunca más Fue de golpe Se quedó paradito En las 5.50 Solamente esta era la actitud De la gente De Alianza Lima Así que va a meter Un trozo hacia el árbol Ahora el chorrito Y destroza Tiene Germán Pacheco Y va Pacheco Pacheco Trabajó bien Albarraín Para recuperar Charquero Biza Chávez lo dejó de punta Guaynacal 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 Y recuperó bien Albarraín Y se viene de nuevo Para jugar con el cachetón Albarraín Albarraín Y la tiene Jordi Y la tiene Jordi Y la tiene Jordi Y la tiene Jordi Peña 10 a 10 Ahora El clásico A ver si se genera En alguna ocasión La pelota viene para Aguirre La marca es de Alok Tiene Coiche Paricio Albarraín La mueve Albarraín Bazán Trata de encontrar la posición La pelota para Jordi Reina Trabajó Albarraín Bazán Hurtado Que se mandó Atención Aquí puede estar el primero De Hurtado Hurtado Gol Alianza Lima 1 Libertad de Ciro En 23 Como le ganaron fácil Las espaldas A Cibia Se le queda la pelota Contreras entrega La suelta Cris de Enzalas Recupera Alianza Pasa Albarraín Cuidado Viene Le pegó Albarraín Una más para Alianza Seguimos Comienza ya a avisar Porque Alianza Lima En el segundo tiempo Se ha doñado en la pelota Alianza Lima Henry Quinteros La manda El pato Quinteros Va a avanzar Alianza Va a ocupar con Albarraín Rodrigo Cuba Paulo Albarraín No se complica Albarraín Jugando Alianza Bazán Albarraín Está esperando Wilber Aguirre Espera Cuesta Soporta Cuesta El pato Hilden Lo marca Paricio Entre Paricio Y Albarraín La ganó Albarraín La pone con base Paraguayo La marca Sin embargo De Villamarín Ramúa que la busca Le ganó la posición Albarraín La tiene Ramúa Va el chato La marca de Albarraín Que quiere ser agresiva Reta Reta Famoso Iván Camarino Pasó grande un poquito Se mueve Montes Que no puede seguir Montes no puede No puede apoyar el pie Recuperó Albarraín Y la tiene Jordi Reina Ahí está la jugada Aquí está de nuevo Hay palanca Ahí se traba Claro Ahí Y queda Y dobla La parte de abajo El balón que sale Para Bazán Bazán se apoyó En Albarraín Se suma Trujillo Por la banda Trujillo Aquí la tiene Alianza Con Luis Trujillo Otra vez Para que organice Para que distribuya Albarraín La pelota Para Vidales Vidales de una Vidales de una Camarino Ramúa Ortiz Salió Ortiz Recuperó Si quieres bajo Claro Tú relatas Albarraín por fuera Le dio Albarraín Estaba linda la distancia Para pegarle por fuera Fuerte con Comba Buen taco para Vela Ahí se viene el Boy Si la arma Y espera Ardiles Y va Vela Y va Vela Para pasar Pasó Vela El cachetón que trabaja Y el cachetón que recupera Y ahora Vamos a meter el pase La aseguró con Jayo Jayo con Albarracín Albarracín con Ibáñez Don Aire Albarracín La mueve Alianza Le pide Pepe Que le dé la vuelta Y le dio la vuelta Buen cambio A ver Quiero verte Y va Jordi Cara a cara con Muñoz Manuel Tejada Otro cabezazo de José Muñoz Ardiles Recuperó para Alianza Albarracín Albarracín Para Jordi Reina Cara a cara El chino Guamán Tejada A Tejada Albarracín Para echarla fuera Desde el costado Va a mover Ruiz Cada que trata de sumarse El que espera En el área de punta Es Ardiles Recuperó Albarracín Y otra vez Se viene Alianza Y lanzó para Jordi Y va Jordi con Cavade Y va Jordi con Cavade Rapidito Jordi Y va a ganar la posición Se fue con Diego Portugal Y con Jack Durán Hans Tarrillo Ese es punta, ¿no? Punta a punta En un clásico Es un gol Que fuera El cuarto peruano Para tener el limpio Esa salida Albarracín Y la pelota es a largo Bombazo que venía Al fondo Buscaba Jordi Reina Aparece Alexi Gómez A presionar a Alexi Gómez La salida Por parte del número 4 Sirius Daniel Ahí aparece Daniel Intentaba la pelota profunda Primero la anticipa Por parte del Deportivo Con la conducción De Eddie Fleche Van a través de las pantallas De IATV Intento Trinidad Pelota que venía Solo la ubicación Del número 13 Aubry para el cuadro De Trinidad Y tomago Carter Pelota Solo la ubicación De Curtis González Roba Albarracín En la pelota De Ampuero Rojas atrás Con Albarracín Con Álvarez Va Albarracín Va a probar De larga distancia El gol se le pegó Lo agarró Retrocediendo El portero Señores Posibilidades Para el cuadro Perona Buen remate De Albarracín Encontró el espacio Es un hombre Que le pega muy bien A la pelota Tiene una pegada Con pelota En movimiento Realmente destacable Una pelota difícil El corte Aparrotuno Ahora por parte Del número 19 Mitchell Para el cuadro De Trinidad Rojas Domingo a las 6 de la tarde En su nuevo horario Intenta Perú Albarracín Pelota Sobre el cuadro Visitante Últimos instantes De este primer tiempo 43 minutos De juego Y justo en una posición Donde no hay mucho Fútbol Trota de salir Ahora el número 18 Teobal Roba a Ávila Ahora Intenta Perú Insiste El riesgo De la era peruana Como que se la perdió Y ahora Y ahí viene el remate De Paula Albarracín Señores Saque de arco Para el cuadro De Trinidad Estubado Para que se vayan Aplausos ¿No? Jordi Reina El autor De la única conquista Hasta el momento En el partido Y el ingreso El balón quedó corto El rechazo Por parte del portero Marvin Phillips Intenta pelear Paula Albarracín Ganaba bien La acción de juego Pelota que queda Sobre la ubicación Del jugador peruano Siempre metiendo El enganche Hacia adentro Se demoró Paolo Hurtado Ya lo veía pasar Ayotún por su espalda Debió descargar Acá se viene Una vez más Boy Con Lizard Con Albarracín Para buscar Hansa Riojas A ver a ver Carvalho Atrás que había sido El referente Esta es una pelota Que pone el cachetón Albarracín El bote Los hace durar A todos Me parece que hay falta De Riojas Que tira con Justa Ávila Como figura Para el partido Muy bien Son opiniones Acá se viene Boyce Remate Jorge Rivera Otro que estuvo bien Había probado El cargador Albaracín Adelantó para Michael Guevara Este va a superar A Yair Césped No puede sellar El chino Calderón Para la salida Ahora es por Boyce Callao Y ya crea peligro Confusión Porque jugar con dos puntas Fuertes Como ellos dos Inmediatamente Te va Te va a hacer Que tú también Recompocas defensivamente Pasó La deriva Albarracín Albarracín La marca Pino Alba Quiere Albarracín El taquito Franco Remata Franco Golazo Gol